...estamos asistiendo a una demostración de esquile de oveja... ...en dos modalidades, la modalidad tradicional con tijera española... ...y la modalidad más moderna con magnilla eléctrica... ...da la peculiaridad que este esquile se va a realizar... ...sobre unas especies de oveja autóctona de la Comunidad de Madrid... ...tanto la rubia del molar como la negra colmenareña... ...son unas razas de la especie ovina... ...en peligro de extinción y que la Comunidad de Madrid... ...aparte de dar un apoyo importante a la conservación de razas autóctonas... ...desde el año 2007 han sido más de un millón y medio de euros... ...en apoyo a los ganaderos para que mantengan estos rebaños autóctonos... ...el Imidra mantiene en régimen semiextensivo... ...rebaños de estas dos razas de oveja... ...para mantener la biodiversidad genética... ...de la cabaña ganadera de la Comunidad de Madrid... ...estamos hablando de unas razas que van a menos... ...actualmente el 5% de la cabaña ganadera de la Comunidad de Madrid... ...corresponde a estas razas... ...puesto que son menos competitivas en cantidad... ...en cantidad de carne y en producción de leche... ...no así en calidad... ...estamos hablando de unos corderos de una altísima calidad... ...de una leche de mucha calidad... ...con un gran contenido graso... ...pero que a la hora de hacer números las explotaciones ganaderas... ...es difícil que los ganaderos apuesten y arriesguen más... ...por explotar estas razas que otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!